A continuación, Luzmila Anchieta es abogado y profesora de la UCLA para explicar las diligencias que ha hecho la universidad con respecto a este problema. Muy buenos días y bienvenido. Resulta algo así como embarazoso, problemático, hablar de acciones en el marco de la ley cuando no logramos la justicia. Actuamos en el marco de la ley buscando el acceso a una justicia oportuna, efectiva. Y aquí estamos, desde el 20 de febrero, en esta lucha, en este vía crucis por el cual está pasando nuestra máxima casa de estudio, buscando justicia. La ocupación de estos terrenos de la UCLA no sólo involucra la pérdida de un área propiedad, legítimamente propiedad de la UCLA, derecho garantizado por nuestra Constitución, el artículo 115, sino que además involucra una serie de derechos que nos corresponden a todos como miembro de una colectividad, eso que llaman derechos difusos. Efectivamente, el día 20 de febrero se produce un conato de invasión en el área de posgrado de la UCLA. Vía telefónica, por redes, por todo lo que el ciudadano rector podía disponer en ese momento, trató de que se previniera la ocupación de los terrenos. Sin embargo, estos ciudadanos se introducen al terreno y por la mediación del fiscal segundo del Ministerio Público se logra el desalojo de los mismos. Manteniéndose, ellos dicen, en resguardo. Estamos resguardando el terreno. Y me vengo preguntando desde hace varios días por qué oigo en los representantes de los órganos públicos hablar del resguardo. Ellos están en resguardo. Cuando me leo la ley de tierras urbanas, me establece quiénes pueden resguardar un terreno. Y lo primero que me habla es de un grupo organizado, personas organizadas. Personas anónimas a quienes ninguna autoridad ha podido identificar hasta el momento, podemos llamar grupos organizados. ¿Pueden ejercer el derecho a la custodia del terreno en el cual tienen interés para construir viviendas? Esa es mi gran pregunta. Sin embargo, en todas las instancias donde vamos, nos llaman al diálogo con personas cuyas identidades conocemos y a quien, después de dos meses de ocupación, todavía las autoridades competentes ni siquiera han podido citar porque no los identifican. El día 27 de febrero, formalmente hicimos la denuncia al fiscal superior, quien comisiona al fiscal segundo del Ministerio Público, William Bracamonte, para que realice todas las diligencias necesarias a los fines de lograr ese desalojo. Sin embargo, visto que las personas se mantenían en las adyacencias del terreno, en su resguardo, pero no nos permitían el acceso, solicitamos al fiscal una medida de protección, una medida cautelar para que cesaran esos actos de perturbación se nos permitiese la entrada al terreno y el desenvolvimiento normal de las actividades de posgrado. El juez penal, el día 30 de marzo, dicta la medida, una medida de desalojo de los ocupantes, pero ¿por qué se da la medida? Porque resulta que en ese diálogo con este grupo de personas, a quienes cada vez que los llamo invasores me corrigen y me dicen no son invasores, yo le digo, ¿cómo se le llama a quien se introduce en predio ajeno sin autorización del propietario y se instala dentro de ese predio? ¿cómo se le llama? El 471 del código penal, 471 del código penal habla de invasión, entonces quien ejecuta una invasión no tiene otro nombre, señores en castellano, sino invasores. Gusta o no gusta la expresión, es esa. La utiliza mucho porque en materia agraria la ocupación tiene otra connotación, son ocupantes pacíficos, quien se introduce a mi casa y se instala en ella si me en autorización es pacífico. No sé, dejo esa pregunta en el aire. El día 19 de marzo fuimos convocados a un acto de mediación, a una mesa de diálogo con estos ciudadanos a la Defensoría del Pueblo, órgano que por ley tiene la obligación de defender los derechos ambientales, 21 de la Ley Orgánica del Ambiente. Se nos llamó a la mesa después de que reiteradamente se les hizo ver de que ellos tenían que desalojar, pues sencillamente se pararon y se fueron. No firmaron el acta, pero cosas, ¿no? Estuvieron en una mesa de diálogo y nadie me los identificó. Hasta ahora no he visto un acta de un órgano público donde hemos estado sentados que me digan Pedro Pérez, fulano y fulano son los que tuvieron en representación de ese grupo. Y me hablan de resguardo, me hablan de custodia de terreno. Luego, ese 19 de marzo, por toda respuesta con estas personas a quienes nos llaman para dialogar, para entender su necesidad de vivienda, se introdujeron en el terreno y allí permanecen hasta la presente fecha. El doctor Rossell podrá ampliarles algo, mi respeto, doctor Rossell, sobre la fragancia a la luz del día. a los ojos de todas las autoridades de este Estado, porque ha sido público, notorio, comunicacional, tal ocupación. No hay ninguna acción de un órgano de justicia para el desalojo. no hay la voluntad de ejecutar una sentencia. Hemos pedido al apostamiento para evitar que sigan ingresando personas, que ingresen materiales de construcción. el día sábado ciudadano rector y el día domingo pude observar dos patrullas de la Policía Nacional Bolivariana en las inmediaciones del sector y por primera vez desde el día 20 de febrero no vi talando ni quemando los cujíes. Ese poco de árboles, como lo llaman con desprecio, esa vegetación que está allí que no sirve para nada, trazo error, esa vegetación tiene allí creciendo 25 años a voluntad de la Universidad Centro Occidental. Cuando la profesora María Daniela les mostraba la foto aérea, pudieron darse cuenta que nuestras construcciones están todas hacia la Fermín Toro, hacia la avenida Terepaima, todas hacia ese lado porque la universidad siempre estuvo consciente de que ese terreno no podía ser intervenido con construcciones. se dejó repoblar con su vegetación natural. La única intervención, como lo decía la profesora María Daniela, fue la siembra del CISAR para protección de esa laguna, para evitar la sedimentación de esa laguna. Laguna que con el pozo proyectado que hasta hoy nos debe hidroxidente, es la garantía de sustentabilidad de los decanatos veterinaria, agronomía y del posgrado. ¿Por qué un área de protección no decretada, pero la naturaleza del área así nos lo pide? Esos no son terrenos incultos, ociosos, ellos cumplen una función, protección de recursos naturales, la protección del suelo. De hecho, la ley de tierras y desarrollo agrario excluye del pago del impuesto de tierras ociosas a las tierras que tienen esa función. Entonces, no puedo hablar de tierras incultas, de tierras ociosas en esa área. No cumplen una función social, nos están garantizando un derecho humano, el derecho al ambiente, un derecho, el derecho al ambiente sano, sin contaminaciones, equilibrado, cuya ordenación del territorio dice que tienen que tener un fin educativo. Es el levantamiento de construcciones en un área no destinada a vivienda, es la interrupción de causas de agua, es la tala y la quema de vegetación, es la destrucción del suelo. Delito de la ley penal del ambiente. Perseguibles de oficio en nuestras denuncias al Ministerio del Ambiente, otro órgano de defensa del ambiente, a quien le compete haber hecho la inspección, los informes y haber tomado sin que se lo hayamos pedido una medida cautelar de protección de esos recursos. Por si no lo sabía, el director del Ministerio del Ambiente, nosotros acudimos a las oficinas del Ministerio del Ambiente y formalmente hemos hecho la solicitud de la medida cautelar, de la medida de protección. Le estamos diciendo a todos estos entes y órganos cumplan con sus obligaciones legales. No hay excusa. Se plantea la necesidad de vivienda de un grupo anónimo, porque mientras no me los identifiquen las autoridades competentes, ¿cómo nos sentamos? ¿Cómo seguimos en una mesa de diálogo sin conocer quién es nuestro interlocutor? El día posterior, el día 30 de marzo se produce entonces la medida de protección, una medida cautelar. ¿Cuándo se va a ejecutar? A raíz de la medida arreció la tala, la quema, la introducción de material de construcción, rolas de madera entraron a ese terreno y no hubo autoridad que viera a un camión lleno de rolas introduciéndose allí. Preguntaba en una oportunidad, en una reunión con representantes de las fuerzas militares, ¿cómo se trasladan rolas sin guía? ¿Cómo se moviliza ese material a un centro poblado y nadie lo ve? en virtud de que el tribunal a quien le compete la ejecución de la medida cautelar hasta estas alturas no ha hecho su, no ha cumplido con su función porque la UCLA no puede ejecutarlo, tiene que solicitarlo y así ha hecho reiteradamente toda la semana hemos solicitado por escrito al tribunal penal ejecute, no queremos justicia de papel, la justicia tiene que ser efectiva y en este caso la efectividad la vamos a ver en el momento del desalojo. le solicitamos a la Defensoría del Pueblo su actuación en el marco de la Constitución que le obliga a velar por los derechos difusos de los habitantes de este país. Hemos tenido mesas de diálogo en donde no he entendido todavía y me disculpa a una persona que estudió derecho no entiendo cómo me sientan con interlocutores desconocidos y a veces ni presentes pero consiguen defensores nos ocurrió el día viernes en el Consejo Legislativo del Estado Lara no se presentaron sin embargo todos abogaban por el derecho social a la vivienda y me pregunto yo el derecho a la vida el derecho a la salud el derecho al medio ambiente es un derecho natural que está por debajo de un derecho a la vivienda que es un derecho social y que es individual son cosas que ocurren y que nos llevan mucho a la reflexión ya han visto en la presentación todos los fundamentos jurídicos repetidos repetidos y repetidos hasta el cansancio en todas las medidas que hemos solicitado lo que no nos vamos a cansar es de exigir que cumplan con sus obligaciones son funcionarios del Estado para garantizar esto la constitución de la República Bolivariana de Venezuela nuestro pacto social esto es la obligación esta esta constitución es la obligación primordial de todos esos funcionarios que se deben a todos nosotros a los ciudadanos estamos a la espera de dos mesas de diálogo que se acordaron en una reunión pasada en la brigada ayer en los leones no hay invitación hasta el momento se sigue esperando ese diálogo a ver como de manera pacífica se desaloja esta gente no nos queda más que seguir esta vía cruce y seguir en esta lucha jurídica porque la universidad no puede ejecutar medidas de desalojo la universidad no puede tomar la justicia por propias manos somos formadores de ciudadanos ciudadanos con letras mayúsculas formamos los profesionales que este país necesita y un profesional tiene que ser ciudadano primero que nada muchas gracias 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 por ver el video.